¿Qué pedo, banda? Bienvenidos a La Ibarria a tu cocina, yo soy Lalo Elizarraraz y en esta ocasión, por estar cerca del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, mi gente, hoy vamos a hacer un guiso con 20 varitos nada más. Con un Benito Juárez, con un Benemérito de las Américas, con un veintón. Cámara, mi gente, pues vamos a echar el rol y a conseguir este guisote con certificado de humildad bandita. Ahora sí tenemos todo listo, mis santos. Hoy preparamos nuestro bajón con 20 varitos nada más, papi. Se armó, se armó la misión, banda. Bueno, mi gente, como ya vimos, se consiguieron las cosas baratas, nos gastamos exactamente nuestros 20 varitos, banda, y vamos a preparar para bajonear unas salchichitas a la mexicana, banda. Hasta tortillitas y todo compramos. Esta recetita yo creo que sí es para dos personas, ¿no, mis santos? Sí, nos llenamos, nos llenamos chido ambos, ¿no, güey? Para estos guisos los ingredientes son bien sencillos, bandita. Lo único que vamos a necesitar, como ya bien les dije, bandita, aquí tenemos nuestras tortillitas, nuestros 3 pesos de tortillas que compramos, banda. Aquí hay una cebollita, un jitomate y dos chilitos. Con eso la armamos. Y por supuesto, banda, el ingrediente chido, que nos costó nada más 10 varitos, 10 varitos, estas 4 salchichas. Métanse al mercado a buscar las ofertas, gente, porque sí, ¿no? Bandita, lo primero que vamos a hacer es picar este pedo, nuestra cebollita, nuestro jitomate y nuestros chilitos. Ya que picamos nuestra cebollita, la vamos a ir calentando aquí en nuestra parrillota poderosa, ¿no, gente? La chula. Vamos a ir calentando nuestro sartencito. Pues hay que activarla, ¿no? Mira, me salió un chingo. Salió un chingo, pero ya, ya ni modo, mano. Y ahora sí, ya le echamos nuestra cebollota, ¿no? Aquí le echamos toda la cebolla, ¿eh, mi gente? Todita, ¿por qué? Porque en alguna u otra forma nos tenemos que llenar, ¿no? Nada más hay 4 salchichas, hay una cebolla, pues hay que echarle todo para que nos completemos, manos. Y ahora le seguimos con el jitomatito, también hay que irlo picando, banda. Y ahora le vaciamos el jitomatito, banda. Y por último picamos los chiritos, banda, y también se los ponemos aquí al sartencillo. Ya saben que siempre el chile en sartén debe ir, gente. También si ustedes lo quieren, banda, o sea, sale un chingo de presupuesto, lo tienen en su cantón. Un buen rico pollo, yo aquí encontré uno, una micha de rico pollo. O sea, esto se lo echamos, ¿no? Para que agarra un sabor distinto, más fresón, ¿no? Ya está oliendo perrón, bandita. Es el momento de picar nuestras salchichas. Y meterla también aquí en el guisado, gente. Yo creo que las picamos más finitas, güey, para que se vean más, ¿no? Para que hagan más bulto. Y ahora sí, para adentro el salchichón. Y aquí, banda, el guiso está casi terminado. Solo es cuestión de darle bastantes meneítos. Ay, güey, se me hizo agua la boca bien, cabrón, güey. Bastantes meneítos para que se cosa bien la salchichita y todo el pedo, ¿no? Hoy sí, la neta, nos estamos pasando de humildes con este guiso, ¿eh? 20 varitos. ¿10 varitos por cabeza? No manches. Pero también nos la rifamos en los guisos gourmet, gente, ¿eh? Ya saben, para toda la bandita que se está uniendo al canal. Ahí está viendo otros guisos, otro contenido. Ahí está todo el santo día y todo el pedo. Aquí está el botón de unirse, banda. Para los que quieran más contenido, ahí estamos, banda. El doble de contenido que ven aquí también está saliendo allá, mi gente. Dos o tres por semana. Y ya saben que los miembros del nivel de asincho para arriba, todos los lunes, antes que nadie, tienen en mi barrio a tu cocina, bandita. Mi gente, esto ya se oye y ya huele. Ya está listo. Ya está listo nuestro guiso. Pero el pedo es que nuestras tortillitas se nos enfreven en el camino. Pues hay que echarlas aquí hasta arriba, ¿no? Ah, ya se están las tortillitas bien calientes, ¿eh? Ya, mis santos, ya está. Este, yo creo que este guiso, por ser humilde, pues no se sirve en plato ni nada. Así a Baisa Limpia, ¿no? ¿No lo echamos? En taquitos, ¿no? Ya vente a comer, papi, mira. Aquí te tocó esta tortilla, mano. Ni modo. Ya lo desconectamos para que no se les vaya a calentar de más. Y 20 varitos nada más, güey. Yo creo que si nos sin pedo, si nos llenamos con ese sartencito tú y yo, ¿no? Sí, hijo. Sin bronca, eso que tragamos como peregrinos. Muy traje. Al puro pedo, mi gente. Ya saben que con 20 varitos pueden comer dos personas sin broncas, con pura humildad. Y bien fácil, ¿no, mis santos? Sí, de volada. Pues nosotros ya le seguimos con este almuerzo en la intimidad, bandita. Gracias por refarse este video. Y recuerden que esto se lo utilizamos con mucho cariño de mi barrio. Para la cocina. Para la cocina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.